Pequeños Gigantes ¿Qué pasó, Luis? ¿Ustedes conocen la canción de Pepe Garza? ¿Cuál es la canción mía? La de... Oiga, Don Cheto. Dígame. Y si usted se casara con Paquita, la del barrio, no se casaría por lo civil. No. ¿Entonces por qué me casaría, oiga? No, por lo civil. Mire, Platanito. ¿Qué? Mire, le voy a decir algo. ¿Qué pasó? La verdad, ya dígale la neta al público. Usted lo que quiere es ser mujer. Lo vi caminando en la Hollywood Boulevard y la neta ya diga que quiere ser vieja. Oiga, ¿por qué me dice eso? Porque andaba caminando con maquillaje, señor. Ay, Don Cheto. El maquillaje es porque soy payaso. Ok. Y los tacones y la tanga. ¡No! Ya no se estén atacando. No, ya no. ¿Por qué se atacan? No, porque está ahí ya no. No, no, no. A propósito de atacar. ¿Qué? ¿Se sabe la canción del ataque? ¿La canción del ataque? ¿Cuál es la canción del ataque? Esa que existe. ¿Cuál es? Ataqué, te conocí. ¡No! Os quema mucho el sol. Y la vida con dolor. Oye, Platanito. ¿Qué pasó, Pepe? Te vieron formado para audicionar y probar suerte en Tengo Talento. Claro, porque yo tengo talento, mucho talento. Pero ahí no concursan animales. Oye, cálmate, Pepe. Recuerda, Platanito son tres animales. Es burro, buey y cobra. También me agüitaron el Platanito. También me agüitaron. Hay que echarle una porra a Platanito. ¿Eh? Hay que echarle una porra a Platanito. Hay una porra perrona para Platanito. ¡Un, dos, tres! ¡Carta, ruleta y dados! ¡Carta, ruleta y dados! ¡El Platanito nos hace los mandados! ¡Carta, ruleta y dados!